recuerden cuando dice representación quiero ver dos diferentes estrategias no tienen que ser las mismas que mías cualquier que funcione y que te dé la respuesta correcta tu primer problema hoy es seis por nueve quiero ver dos estrategias para resolver seis por nueve y luego el inverso con pausa y luego mira al resto del vídeo primero voy a usar partir o la propiedad distributiva y yo voy a partir el 6 en 5 y 1 porque yo sé que es más fácil multiplicar por 5 entonces lo voy a cambiar 5 por 9 más 1 por 9 porque es algo al 5 aquí y después el 1 y yo sé que 5 por 9 es 45 y 1 por 9 es 9 y 45 más 9 mi siguiente representación que voy a hacer es un poco diferente voy a pensar que en una multiplicación cerca producto cerca 6 por 10 es sin 60 entonces 6 por 10 es 60 pero no es 6 por 10 es solo 6 por 9 es un no es menos uno porque es el número 6 una vez más una vez más entonces tengo que decir menos 6 porque no es 10 veces porque no es 10 veces es solo 9 veces y 60 menos 6 es 54 el inverso sería 54 dividido en 9 es 6 o 54 dividido en 6 es 9 otra vez como ya tu siguiente problema va a ser un poquito más difícil tu siguiente problema es 6 por 10 es 6 por 10 es 9 pon pausa y luego resuelve el problema ok primero que voy a hacer es como hice ayer y voy a partir pero voy a partir mi 10 y 9 en 10 y 9 entonces tengo 6 por 10 más 6 por 9 6 por 10 es 60 6 por 9 hicimos en el otro problema 54 entonces ahora voy a sumar 114 otra cosa que puedo hacer es suma repetida 10 y 9 6 veces 10 y 9 6 veces 1 2 3 4 5 6 9 18 20 7 2 3 4 5 entonces este también va a ser 57 y voy a sumar los dos juntos 114 el inverso sería 114 dividido en 6 es 19 mira si no lo tenías correcto mira mío y arregla tu problema mañana practicamos otra vez 124 138 167 158 159